Hola, en esta ocasión les comparto este retrato de Roca Raccoon de Guardianes de la Galaxia. Aquí selecciono los colores que quiero utilizar pintando un pequeño círculo para tener una muestra de cada uno, organizarlas e identificarlos más rápido al utilizar. El dibujo lo realizo sobre papel marquilla y los colores son Prismacolor Premier. Además de utilizar los colores, utilizo cotonetes y un solvente. Esto ayuda a difuminar y mezclar los colores, dando una apariencia más uniforme en el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! Al terminar el dibujo, lo pego a una hoja de mayor tamaño, así puede ser más cómodo montarlo en su marco de madera. ¡Gracias! Al terminar le pongo el logotipo del proyecto. Creación es Alex Robles con un sello de tinta negra. Si te gustó, puedes apoyar el proyecto interactuando con el video, dando me gusta, compartirlo, comentando. También puedes apoyarme en mis otras redes sociales encontrándonos como Creaciones Alex Robles. Adiós.